Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto, pase el cuerpo tuyo que a mí llame Hey, que no mis caricaturas, aquí nuevamente apareciendo como si nada, ¿qué pasó? Y ahora después les voy a contar en el resumen de 2019, en enero, como debe de ser Bueno, pues cara, ¿qué será de ser? Pues, y me puse a pensar, como ya pasó la semana En el primer día de clases, entonces no me quise quedar atrás, así que vamos a hacer Vamos a recopilar todo lo que ocurrió en esta semana, en el primer día de todos los jóvenes, niños Y así va a ser la vaina, pero antes de empezar bien, bien el video Te recuerdo que actives la campanita de notificaciones para que YouTube Tienes que cada vez que suba un nuevo video Y tampoco olvides de presionar ese botón de suscribirse, agárrales por ahí ¿Dónde está? Para que veas no mis videos, no solo de los viernes, sino mezclas de todo un poco Así también creo que mañana hay sábado de terror Y es posible Bueno, ahora sí, sin nada más que decir, podemos comenzar con este hermoso video Que ya extrañé de hacerlo Ahora sí creo que voy a ser un poco más constante, no sé qué va a pasar después Ahora sí, continuemos Y cuéntame, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hubo en la primera semana de clases? Me imagino que un poco aburrido, ¿verdad? ¿Qué dante? A regresar a hacer clases Otra vez a madrugar Ay, qué mojera Ya quiero que sea en vacaciones de nuevo Ay, al menos viene Pero amigo, ya viene diciembre Adonai, por qué te casaste Adonai Adonai, por qué no esperaste mi amor Pero al menos relajarte Que apenas en la primera semana Entraste tarde y saliste más temprano Un punto extra a tu favor Pero ya les puede ir de la normalidad Que a las 7 ingresas Que salgas a las 2 Terrible, ¿verdad? Bueno, al menos esta semana está muy fresca Hemos entrado a las 8 y a las 2 en cajita A seguir jugando playstation Vamos a jugar fortnite Y así es la cosa, ¿verdad? Pero ya después, bueno, vuelve toda la normalidad Ay, qué huevado Otra vez Normalmente la hora Las tareas El tour de la vida Que más es la vida Al menos es mi pi... Al menos es mi último año Es el tercero de los llegados Me va a graduar Y no sé qué va a hacer con mi vida Pero aquí, un momentito Que aquí hay que poner un punto y aparte Calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Ok, no Aquí hay que poner un punto más Porque después Vienen los profesores A que tú te presentes Otra vez En la misma vaina De los mismos años El primero El segundo Y ahora el tercer curso La misma tontera No más que con Los mismos profesores No sé, para qué quiere Que te presentes Ya te conocen Y si aparte Y tú que te quedas En suspensión Más de tantas veces No se falta que te presentes ¿Otra vez presentarse? Pero profe Justo ya me conoce Ah Está bien Hola Yo me llamo José Martínez Ramírez Yo tengo más de 17 años Y yo quiero Vamos a pasar esto No quiero Así me viene Like Si ya te presentaste Nuevamente Nuevamente Y tampoco No hay que olvidar Que siempre Cada año Que entras Es la prueba De diagnóstico Pero tranquilo No tienes que estudiar Solo para que te recuerden Lo que hiciste Lo que hiciste En el tercer año Así que Fresco No hay que Adustarse Por la primera prueba No más Muy bien señores Aquí Les voy a dar Las preguntitas sencillas Esta primera prueba No me reclamen nada Esta prueba No es calificada Solo quiero saber Como siguen De sus conocimientos Así que Ramírez Es hora Apenas ni entramos Vi Están tomando pruebas Que vaya Está bien Dícten las preguntas Solo 20 minutos Chuta Más o menos Como dijo el profe Que se no es calificada Así que Fresco Voy a poner Cualquier huevada 2 más 2 Es igual a 1 Sí Interesante Es importante El nombre También Ahora si no le me quede Está limpia No es calificada Eso sí Me cayó bien La prueba De diagnóstico A ver ¿Qué fue primero? El huevo o la gallina Oye Que huevo en la gallina Fue tan linda De esta frontera Estamos frescos Frescos Eso sí Muy bien Ya que hable profe Pues es normal Y es natural Iniciar con todos Tus materiales Tijeras Su bomba Corrector Todos los materiales Y que después Por en la mitad del año Pierdes todo Y le pides Prestado a tu amigo ¿Qué tal? Pues bueno Es algo normal Lo que sucede En el colegio En la travesía En el estudio Que la he sido Pasado eso Eso Pasado bueno Ya Aquí están Con mis materiales Completos Ahora sí Podemos Iniciar Con esta clase Espero que este niño No pierda nada Ahora Lo espero No pierder nada Mesas después Oye compa Me prestan el esfero De azul Y me hace perder De repente Me hace una Torea para Muchas gracias Te voy a devolver Y sí Se supone que te lo devolver Porque nunca te lo regresa Después de mucho tiempo Hasta final de ahí Tú le reclamas Oye Ramírez Me prestas un esfero De rojo Él ni se supone Sin ningún motivo Aparente Gracias carnal Ya te voy a devolver No las acuerdas Por favor Pero nunca te devuelven Esas cosas Te congues mucho Por tus amigos Así que no lo hagas La copa Y esas cosas Nunca se olviden Las cosas Y espero que te guste este video Si fue algo Así Entrevisto Lo escribí ayer Y además Gando En una votación De Instagram Si no me sigues Por ahí estará poniendo Mis redes sociales Para que me sigas Tanto como Facebook Twitter E Instagram Así que es un saludo mío Más que sencillo Sígueme De corazón Descommente Tu saludo Ahí yo veré Y te mando saludos Para el siguiente video También en Facebook Comparte mis videos No solo De los viernes Creo que te lo he dicho Cada vez Y bueno También en Twitter Para que veas Los mamazos Que publico cada día Bueno También deje de publicar Memes Así que Sígueme en todas las redes Y nada más Yo soy Pablo Pérez Y les deseo Lo mejor Para la siguiente semana De clases Estudien Porque eso les va a ayudar Y si tienes una habilidad O un talento Que tienes Haz lo mejor También Esfuércate también En tu talento Como en tus estudios Para que salgas adelante Así que Yo te haré esto Lo mejor Esto es lo mejor Para que te vaya bien En el nuevo año lectivo Y yo soy Pablo Pérez Y nos veremos Un por otro Viernes Más sabroso Nos vemos Nos vemos